Comenzamos con la información, la Suprema Corte de Justicia retomó la discusión sobre el aborto para revisar las reformas en Baja California y San Luis Potosí que establecen el derecho a la vida desde la concepción Sin embargo, el debate habrá de continuar mañana ya que durante la sesión de hoy lunes solo se fijaron dos posturas El ministro Fernando Franco propuso invalidar estas reformas porque dijo Atentan contra la dignidad, la salud y los derechos reproductivos de las mujeres previstos en la constitución Mientras, el ministro Sergio Aguirre fijó su postura en contra del proyecto para declarar inválidas las reformas a las constituciones de Baja California y San Luis Potosí se requiere el voto de al menos 8 de los 11 ministros porque de lo contrario, las modificaciones seguirán vigentes Bueno y así como era de esperarse y cuando estos temas que empiezan a inquietar a la sociedad bueno pues diversos grupos salen a manifestarse esta no fue la excepción y es precisamente que así hoy afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bueno pues un grupo de manifestantes se dio cita Enrique también a las afueras, ahí en las inmediaciones del monumento a la madre esto fue el fin de semana es un tema delicado, es un tema que siempre tiene opiniones encontradas con el sonido de los latidos de un embrión más de 150 manifestantes quisieron sensibilizar la decisión de los magistrados ante la propuesta del ministro Fernando Franco González de plantear inconstitucionales las reformas estatales que protegen la vida desde la concepción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación En la Suprema Corte de Justicia se va a discutir el proyecto de dictamen debido a unas controversias que hubo en dos estados en Baja California y San Luis Potosí que decían que es anticonstitucional el derecho a la vida en esos estados entonces hay una propuesta del ministro Franco donde dice que se debe preservar el derecho de las mujeres sobre el derecho del no nacido nuestro punto de vista es el derecho a la vida que se le otorgue protección al bebé no nacido desde el momento de la concepción hasta el término de su gestación que se le dé protección y garantías y programas de apoyo a mujeres embarazadas es una de las exigencias de este movimiento en contra del aborto nosotros pues defendemos los derechos del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural pues realmente la situación es bastante difícil porque lo que se quiere hacer es tirar el blindaje de 18 estados de la República Mexicana donde ya en su libertad estatal cada uno legisle y pueda determinar hacer abortos hasta los 9 meses con pancartas, mantas y consignas este movimiento continuará sus manifestaciones hasta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación descarte el proyecto planteado por el ministro Fernando Franco González se está debatiendo el derecho más importante de todo ser humano la mujer embarazada necesita apoyo, no un aborto informó para TBCN, Rogelio López la toma del ultrasonido